Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Tejiendo con Lulú. Mi nombre es Lourdes Navarro, Lulú para las amigas. En esta ocasión quiero enseñarles a hacer este proyecto de cuadrito que tiene una figura de león. Es ideal para las colchitas de bebés, decoraciones para los cuartos de los niños. Como ven las instrucciones vienen completamente en inglés pero nos tiene el patrón. Y pues yo se los voy a enseñar en tejido siguiendo las instrucciones que nos dan aquí en inglés para que nuestro cuadrito nos quede lo mejor. Como ven realmente las que son expertas no necesitan de instrucciones pero yo se los voy a dar para las que no saben cómo empezar a hacer este cuadrito. Entonces vamos a necesitar lana de color anaranjada, beige, café y este tiene un color azul. Ustedes pueden ponerle de fondo el color que ustedes quieran pero el azul la verdad se ve hermoso. Entonces sin más ni más pues vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo lo que es la redondez de la carita de león. Haciendo un círculo mágico o como les digo yo a mí se me hace ya más fácil pero es como ustedes quieran. Yo ya nomás hago mi gancho lo giro hacia la derecha y ya me queda mi circulito mágico. Es más fácil para mí. Vamos a empezar a hacer las puntos que ocupamos aquí. El medio punto dice que vamos a ocupar 6 medios puntos. 1, aquí que cuenta la cadena que empezamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos a la primera, al medio punto que empezamos y cerramos con un punto deslizado. Y ya la jalamos la brita para que quede apretada. Y nos queda nuestro circulito cerradito. La segunda vuelta nos dice que tenemos que poner 3 varetas sobre cada medio punto que tejimos abajo. Entonces en la segunda vuelta nos tienen que quedar alrededor de 18 varetas. En nuestra segunda vuelta montando 3 varetas en cada medio punto que hicimos. Aquí ya van nuestras primeras 3 y hacemos las siguientes 3 en la siguiente y así sucesivamente hasta terminar la redondez de nuestro círculo. Aquí ya quedó terminada nuestra segunda vuelta. Quedó con 18 varetas alrededor. Entonces nuestra tercera vuelta la vamos a tejer con doble vareta. Tejiendo 2 dobles varetas sobre cada vareta tejida abajo para que nos quede un total de 36 dobles varetas. Entonces pues vamos a empezar con 4 cadenas tejidas hacia arriba para así poder formar nuestra doble vareta. Y empezar a montar los puntos. Entonces vamos a tejer 2 dobles varetas sobre cada vareta que tejimos abajo. Recuerden para que nos dé un total de 36 dobles varetas. Entonces aquí ya llevaría yo mis primeras 2. Y seguiría tejiendolas continuamente. Y ahorita que termine yo de tejer mis 36 varetas. Ustedes también hagan lo mismo. Vamos a ver qué es lo que prosigue al terminar nuestra tercera vuelta. Aquí ya tengo yo marcado mi círculo en 4 partes de 9 dobles varetas cada una. Y ya voy a empezar a introducir mi estambre. En esta ocasión pues agarre el mismo estambre que viene en el patrón. Y aquí mismo en el punto de atrás voy a introducir mi estambre para que ya empiece a combinar. Saco la hebra del color que voy a tejer. Levanto 1, 2, 3, 4 varetas hacia arriba. Porque aquí en este punto voy a formar una doble vareta. Voy a tomar 2 cadenas extras. Y voy a hacer una doble vareta aquí en el mismo lugar donde empecé. Para que nos quede nuestras 2 dobles varetas separadas de 2 cadenas. Enseguida voy a hacer una vareta normal. Y al mismo tiempo estoy escondiendo mis estambres. Voy a tejer enseguida una media vareta. Que nos quedan nuestras 3 lazaditas en medio y nada más saco el punto. Y así ya va formando doble vareta, vareta y media vareta. Enseguida lo que voy a tejer son 4 medios puntos. 1, ya que ya puedo soltar las hebras. 1, 2, 3, 4. Voy a tejer otra media vareta. Enseguida una vareta. Y en la novena vareta donde tenemos nuestro cepador. Ahí voy a poner una vareta doble. Enseguida de 2 cadenas. Y montando otra vareta doble. Aquí ya puedo quitar mi marcador porque ya nos dirigió lo que queríamos hacer. Y así es como queda marcado el primer lado de nuestro cuadrito, del motivo. Entonces enseguida de aquí lo que vamos a tejer es una vareta sencilla, así, normalita. Acuérdense que va una media vareta seguida de 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Seguimos con media vareta. Y aquí en el marcador hacemos la doble vareta dividida de 2 cadenas para seguir con el otro lado. Y así es como vamos a ir formando nuestros lados del cuadro. Entonces termino mi cuadro y ahorita vengo a decirles qué es lo que sigue. Bien, aquí ya quedó formado nuestro cuadro perfectamente dividido ya. Y ya podemos empezar a trabajar. ¿Cuál es? Aquí lo que vamos a hacer en esta vuelta es meter un medio punto deslizado. No, un punto deslizado, perdón. Para meternos en el centro de nuestra separación. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a formar las primeras 2 varetas dentro de nuestra extensión que hicimos. Vamos a dividir con 2 cadenas y vamos a meter aquí mismo otras 2 varetas dentro de nuestra extensión. Que un total nos quede de 4 varetas dentro de la extensión. Y vamos a tejer corrido parejito una vareta sobre cada vareta que ya se tejió. Y nos vamos a llegar hasta la orilla y vamos a hacer los aumentos nada más de 2 varetas dentro de la extensión. Pues así queda terminada nuestra segunda vuelta. Nada más con varetas alrededor y nada más. Hice 2 aumentos de 2 varetas en cada lado. Así que vamos a terminar ya nuestro cuadro con la tercera vuelta del color azul. Y la vamos a tejer exactamente como tejimos la segunda. Dando los aumentos dobles aquí. Y así ya que terminemos nuestro tercer cuadrito. Llego y les digo como formar ya la carita de nuestro leoncito. Así es como queda formado ya nuestro cuadro terminado. Con las 3 vueltas de color amarillo. Y las vueltas de color azul que hizo que formara nuestro cuadro. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle 2 cadenas para poder remachar. Cortar la hebra un poquito larga para después cerrarla con aguja estambrera. O ya la puedo unir cuando una mi cuadro si esto lo quiero hacer en colcha. Y aquí ya lo único que hago yo es cortar las 2 cebritas. Todas las cebritas que nos quedaron. Estas ya quedaron escondidas. Recuerdan que las fuimos tejiendo. Las fuimos tejiendo conforme las fuimos trabajando. Entonces ya quedaron remachaditas. Entonces ya aquí lo que resta es hacer la forma para hacer la carita. Y la forma es esta. Vamos a trabajar con estambre color café. Para poder empezar a hacer el pelo de león. Y vamos a empezar a tejer de cualquiera doble vareta que hayamos tejido. No importa por donde quieras empezar. Pero por ahí es donde se van a introducir los estambres para poder tejer. Voy a escoger cualquiera. Aquí voy a agarrar esta. Voy a introducir mi estambre. No voy a meter. Y voy a tejer 3 varetas. Sobre esta misma vareta voy a tejer 4 varetas más. 2 3 Y 4 Sin hacer cadena voy a dejar pasar esta vareta y voy a tejer la segunda vareta. Y aquí mismo voy a hacer la misma operación. Voy a hacer otras 4 varetas sobre la vareta que ya está tejida. La doble vareta que tejimos perdón. Aquí se van a tejer 4 3 Y así se van a ir tejiendo 4 varetas sobre cada vareta que ya tejimos aquí. Entonces dejando nada más pasar una. La que sigue seguiría siendo aquí. Y eso es todo lo que viene en el pelaje del leoncito. Entonces hay que terminar esta vuelta para ver de qué manera nos queda ya cómo seguir a formarle la carita. Aquí ya quedó terminado nuestro pelito del león. Traten de jalarle bien el estambre hacia arriba para que la redondez del circulito anaranjado nos quede más grandecito. Como ven aquí ya tenemos formado la cara, el pelo, el cuadrito. Entonces es que nos falta formar las orejitas, la trompita, la nariz y los ojitos. Entonces vamos a ver cómo es lo que vamos a trabajar con eso. Para nuestras orejitas vamos a usar de nuevo el color que hemos estado trabajando para la carita. Y vamos a hacer una cadenita para empezar a montar nuestros puntos. Aquí vamos una cadena, vamos a tejer una cadena extra. Y en esta cadenita vamos a tejer 5 medios puntos. Aquí tendríamos nuestro primer medio punto. 1, 2, y ya tenemos nuestros 5 medios puntos. Vamos a hacer cerramiento. Y en la segunda vuelta nos tienen que quedar 7 medios puntos. Vamos a levantar 2 cadenas para seguir tejiendo los medios puntos. Vamos a tejer 2 medios puntos. Aquí están. Y en el tercer medio punto vamos a aumentar un medio punto más. 1, y 2. Tejemos otros 2 medios puntos. 1, y 2. Y aquí en este siguiente punto vamos a tejer 2 medios puntos más. Y de esta manera nosotros ya aumentamos los 2 medios puntos que necesitábamos para formar el total de medios puntos que eran 7. Y aquí ya contando ya los 7 medios puntos que son los cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya cerramos la vuelta. Vamos a formar esta tercera vuelta con los mismos puntos de 7. Ya no le vamos a hacer ningún aumento. Y aquí en este punto vamos a tejer 2 medios puntos. Entonces vamos a hacer 4 vueltas tejidas de medio punto con 7 alrededor. Entonces son así. Van a ser como unas pequeñas orejitas. Entonces tenemos que hacer 2. Entonces no se les olvide. Empezamos con 5 cadenas. Aumentamos a 7. Y las siguientes 2 vueltas para completar son de 7 medios puntos. Bueno, aquí ya están formadas nuestras 2 orejitas de león. Ahora lo que vamos a hacer es tejerle la trompita. Usando nuestro color, de color este, color cafecito claro. Y vamos a empezar haciendo igual montando 2 cadenas para empezar a montar medios puntos. 1, 2. Y sobre esta cadena voy a empezar a montar 6 medios puntos. En esta tercera y última vuelta voy a hacer aumentos en cada tercer punto montado. 1, 2. Y en el tercer medio punto voy a hacer un aumento. Y así me voy a ir tejiendo cada 3 medios puntos y haciendo el aumento para terminar lo que es el hociquito de nuestro león. 3. Y aquí hago el aumento. Entonces termino mi vuelta y vemos qué es lo que sigue. Aquí ya quedó terminado nuestro circulito que es para el hociquito del león. Entonces lo voy a dejar pendiente en espera para poderlo unir ya a la carita de león. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora va a ser lo que es la naricita. Y esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer nuestro unillito mágico para empezar a montar nuestra primer cadena. Y aquí vamos a hacer 2 cadenas extras. Y lo vamos a aumentar a sumar aquí a la cadena que se tejió. Para así empezar a formar nuestro primer medio punto sobre la de esta. Jalamos la hebra para que quede bien estiradito. Y esta viene siendo la puntita de nuestra nariz. Giramos. Levanto yo 2 cadenas. Y en este donde nos tuvimos un medio punto. Ahora vamos a formar 2 medios puntos. Porque vamos a ir haciendo aumentos. Giro mi vuelta. Levanto 2 cadenas. Y en el siguiente vuelta tengo que hacer 3 medios puntos. 1 2 y 3 medios puntos. Giro mi vuelta. Y en esta vuelta nos tienen que quedar 4 medios puntos. Y es la última vuelta que tejemos. Levanto 1 2 3 y 4 medios puntos. Y aquí queda formado nuestro triangulito para que sea nuestra nariz. Pues bien, aquí ya tenemos todas nuestras partes que necesitamos para formar, hacer este cuadro de león. Ya tenemos las 2 orejitas que las vamos a montar justo en cada lado de nuestra carita. Vamos a montar la hociquito. Ahí como por el medio, así. Y tengo aquí mi naricita donde le vamos a poner para que haga lo que es la nariz. Y lo único que le vamos a hacer es bordar 2 ojitos. Entonces, eso es lo que necesitan hacer. Traten de dejarle las hebras largas para que puedan manejarlo con la aguja de estamblero y poderlo bordar. Y eso es todo lo que hacemos. Aquí ya tengo yo armada una carita de león. En nuestro primer cuadrito de granny que hicimos con motivo de emblioncitos. Y ustedes ya saben la cantidad que quieran hacer, para qué lo quieren hacer. Este granny le sirve como para que empiecen a hacer una colchita de niño. No necesariamente que todos los cuadros los tengan de león. Pueden hacerle un granny sencillo enseguida. Ya sea de este color azul o combinado con café o anaranjado. Ya siempre les digo, yo les doy las herramientas, les doy las técnicas. Ustedes su creatividad siempre la tienen que usar con los colores que ustedes prefieran. Como usen su imaginación, ¿cómo harían este cuadrito? Puede ser en colcha, lo pueden hacer un poquito más grande y hacerles cojines. O hasta para mochilitas. No sé, amigas, usen su creatividad. Yo les doy opciones y ustedes eligen. Y pues hasta aquí quedó este video. Espero les haya gustado, les haya servido, les dé ideas. Y no dejen de dar comentarios, qué les gusta, no les gusta, qué les gustaría aprender. Suscríbanse a mi canal, es muy importante. Para que no se pierdan ningún video, ningún de los que yo esté subiendo. Síganme en mis redes sociales, Facebook, en Instagram. Y pues no se les olvide de compartir, chicas. Acuérdense que compartiendo mi proyecto hacen que el canal crezca y seamos más en la comunidad. Entonces sonrían, sean felices, no se enfermen y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!